Ese fue un hecho donde sustraen un vehículo en la zona de Brown al 4000 y pasan el alerta, la gente se da cuenta enseguida de que le habían robado el auto porque escuchan ruidos, yo estoy hablando con la gente en el lugar, dan el alerta, pasan al 911, los móviles se escuchan y un móvil de la comisaría cuarta, un móvil no identificable, ubica el auto y ya cuando lo ubica iba con ocupantes y bueno, con una mujer con una criatura en brazos, de hecho un peligro porque cuando yo iba escuchando la modulación por radio, mientras iba rimando al lugar donde el personal estaba siguiendo el auto porque el personal que lo seguía venía pidiendo apoyo para que móviles patrulleros podían interceptar al vehículo robado porque él andaba solo en un auto particular recorriendo, entonces yo venía escuchando la modulación y que la gente daba vueltas alrededor del barrio Centenario y que venían varios ocupantes, en un momento se ve que estas personas se percatan de que estaban siendo seguidos por un vehículo e ingresan a uno de los playones que tiene el barrio Centenario ahí en los alrededores donde estaciona generalmente la gente que vive en los edificios de ahí y se ve que del apuro por tirarse del auto no lo frenaron, o sea, chocaron contra otro auto que estaba estacionado, se llega a tirar uno y bueno, y la persona que estaba con la criatura, afortunadamente no pasó a mayores pero bueno, estaba la mujer esta con la criatura y el otro masculino que fueron aprendidos en el lugar, con el auto robado recientemente, en minutos. ¿Se sabe si utilizaban esta modalidad anteriormente? Mire, no tenemos establecido en ninguna causa, la verdad que, porque no, o sea, esta gente no ha sido tenida con anterioridad o no hemos agarrado gente con ese modus operandi, pero por ahí es probable que ellos piensen de que ir con una criatura, una pareja arriba de un auto, o sea, por ahí llame menos la atención a la policía, los que no se dieron cuenta que la patente era la patente del auto robado.